Y hay muchos sectores que viven una realidad de hace años donde están precarizados, como es el caso de las discapacidades. Están en alerta, te lo hemos contado durante muchas ocasiones, y en este caso van a estar realizando una movilización. Una movilización en la ciudad de Rosario donde se suman otras organizaciones de nuestras localidades. En este caso tiene que ver con pedidos concretos. Tiene que ver con el colectivo de discapacidad de Argentina, que vive una situación crítica desde hace muchísimo tiempo, que se ha profundizado en los últimos años. Están pidiendo diagnóstico precoz y gratuito, inclusión en todas las instituciones del país y en todos los niveles, cumplimiento de la ley 24.901 al 100%, tratamiento y medicamentos gratis para todas las personas con discapacidad, vida adulta, libre y autónoma, inclusión laboral, actualización del nomenclador, acorde a la inflación, no al decreto que desregularía el sistema de prestaciones básicas. Mañana miércoles 29 de mayo se va a estar llevando adelante esta movilización en todo el país. En Rosario será a las 10.30 en el Monumento a la Bandera para poder visibilizar, contar, y una vez más llevar adelante este reclamo, como decíamos, en el área de discapacidad. Se necesita cuanto antes de poder responder de esta manera. Sabemos que hay investigaciones, si fondos han sido desviados, pero hay casos que deben ser contemplados de forma urgente. El tema de la discapacidad no puede esperar. Entonces, ante esto, este reclamo, que obviamente nosotros a través del medio también lo estamos visibilizando, porque va a ser esta forma de protesta, de reclamo, básicamente, como a nosotros nos gusta decir.